A propósito de Pedro Lima, el ex jesuita que ha llegado ayer a nuestro país, ha recibido, sí, una citación, un requerimiento fiscal para que él vaya a declarar. ¿Cuál fue su respuesta? Veamos. Si yo firmo, tengo que estar el viernes aquí declarando bajo pena de aprehensión, decía. Por eso no firmé esta invitación a declarar. La presencia del ex jesuita Pedro Lima en el país de Bolivia ha generado muchas repercusiones porque se ha brindado mayor información que seguramente va a ayudar a las investigaciones. Esta jornada fue visitado por la FELCB, quien les trajo una citación. De parte de la fiscalía me han citado para el día viernes, pero hemos explicado que el día viernes mi persona no estará presente en la ciudad. Por eso no firmé esta invitación a declarar, porque yo declararé en la ciudad de Cochebamba y en la ciudad de La Paz. Por eso estoy yendo no solamente a reunirme con los estudiantes, sino también a reunir más pruebas y adjuntar esta en nuestra denuncia. Por eso le dije a la fiscal que se presentó, junto con el psicólogo, que mi persona no puede firmar esto, porque si yo firmo, tengo que estar el viernes aquí declarando bajo pena de aprehensión, decía. Yo creo que esto no corresponde y en el día este mismo comparendo parece que ha sido retirado. Bien, ahora, esta notificación que hoy se le mostró, ¿decía algo sobre las pruebas? Sí, solicitaba que adjunte todas las pruebas y sobre todo que me presente el día viernes. Yo le dije el día viernes no estaré en la ciudad de Santa Cruz. Si llegando a Cochebamba o llegando a La Paz lo citan, ¿usted se va a presentar? Yo voy a presentarme en cada caso que sea necesario hacerlo, pero estamos pidiendo más tiempo para reunir más pruebas y seguir enunciando varios temas que aún están pendientes. También vamos a respaldar que se conforme la Comisión de la Verdad. ¿Quiénes deben conformar esta Comisión de la Verdad? Las instancias que están llamadas por ley a la investigación y a la persecución penal. Y también las instancias de la justicia y las instancias y órganos del Estado y de otras entidades de la sociedad civil que puedan contribuir a que se esclarezca la verdad, se sancionan a los responsables, especialmente a los encubridores y a los perpetradores que aún están vivos. Para Pedro Lima existe mucha incertidumbre respecto a la notificación que se le dio por parte de la Fiscalía. Vamos a trasladar estas interrogantes a los investigadores. Bien, logramos hablar con personas ligadas a las investigaciones por el caso de pederastia en Bolivia, en el departamento de Santa Cruz. Uno de los fiscales nos acaba de informar de que el caso está en reserva. Y que la citación se realizó en razón de darle medidas de protección al señor Pedro Lima. Pero también para que este aporte con las investigaciones, ya sean documentales, testificales, digitales y todo lo concerniente a lo que tenga. Ya sea proporcionado a los medios de comunicación, pero que también se proporcione a los asignados a este caso. Gracias por ver el video.